105.7, bueno la semana pasada hicimos este segmento, mis compañeros exigieron que no hacerlo, yo, Mentor y yo estábamos de acuerdo, Lapito y Nelfa no, a mí me gusta, me gustó este segmento, no tiene nombre todavía, lo estrenamos el pasado jueves, es para las personas que se hayan encontrado con algún famoso, famoso en cualquier área, como fue tu experiencia y como te trató, Mentor dijo que se encontró con un humorista y parece que no fue buena la experiencia, 809-562-2732, con quien te encontraste y como te fue, comunícate con el rector de enseñar y participa la línea que conecta con lo que quieres escuchar, 809-562-2732 la UCA de Brea Frank, 809-562-2732, hello, buenas, si buenas, Brea yo soy fanático del abuelo de los hijos de Chelo Cha, del abuelo de los hijos de Chelo Cha, quien es el papá del rap, el abuelo de los hijos de Chelo Cha, porque el papá del rap, yo fui a su tienda, lo encontré ahí, chévere, compartimos, fotos, saludos a todo el mundo, contrario a todo lo que la gente piensa, el papá del rap. Ah, te encontraste con el rap y la experiencia fue buena. Muy buena, muy buena. ¿A qué tienda fuiste? Ollo Piantini. Ollo Piantini, para que tú veas, el tipo con el rap y la experiencia buena. Sí, pero nosotros somos bien. Pero el colmo fuera, mi amor, que tú vas a mi tienda a comprarme y yo te trate mal. Hay gente. Pero y entonces. Hay gente así. No, mi vida, pero dime, si vas a la tienda del rap y a comprarle un poloche o algo, por lo menos tienes que cantar mis tres canciones ahí. Tres. Tres. Ah, pero un concierto. Oh, oh. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, tres, dos. Tú sabes que yo antes de conocer a José, yo lo escuchaba en el mañanero. A José de aquí. Un día yo me encuentro con él y le digo. Eso no es famoso. Yo te admiro. Es famoso, ¿verdad? Eso no. Yo te admiro y el señor me dijo, concha, Lupito, mira, yo ahora tengo que ir, préstame mil que te lo doy ahora. Te lo doy ahora. Ah, eso es normal. Yo me acabo así, pa, toma, José. Espérate. Eso es normal, sí. José. Sí. Chapeador natural. Mores, cuando llegué aquí comencé a trabajar con él y le dije, dime, José, ahora me dije, Pito. ¿Cómo te digo? Corillo. Buenas tardes, Corillo. Corillo. ¿Me lo debe todavía? En los buenos. Dale arriba, dale arriba. ¿Dónde encontrárselo a eso, a José? No, no, una multa, es un artista, tú tienes que pagar pa' verlo. Dime, hermano. Buenas tardes a todos, el arquitecto aquí. ¿Arquitecto? ¿A quién usted vio arquitecto? Mira, yo cuando estaba niño, había una novela colombiana, me gustaba la actuación de Manolo Cardona. Ah, es el de Presidente, el señor, ¿cuál era? El bonitillo. Sí, sí. Entonces, yo a veces incursiono en lo que es la actuación y eso, y me llamaron para una película que se estaba rodando, que era Rubirosa. Rubirosa. O sea, ese era el de Fresita. Sí, Manolo, o sea, con el peinado de Rubirosa, sin barba y todo eso, y la escena que me toca es con él. Y yo veo que todo el mundo está acercándose a nosotros y lo continuista haciendo fotos de nosotros y yo, pero yo creía que yo viniera como ese. Perfecto. Entonces, yo así como... Contento. Cuando me encuentro frente a frente con él, ya en el set, en pleno rodaje, yo ahí me frisé, lo que yo tenía que decir, se me puso en blanco y en mierda, pero este es Manolo Caldona, y el tipo, cuando tuvimos un break, excelente persona, muy sencillo, en chercha con uno y todas las cosas. Ah, para que tú veas, Manolo Caldona, el de sin... Eso no hay paraíso. El de Pobre Diablo y el Fresita del cartel de los... Para que tú veas que todos los Manolos no... Ah, para que tú veas, increíble. Eso te iba a decir. Si no, todos los Manolos son malos. No, pero ya, ya eso pasó. Eso pasó. 809-562-2732. Paul, ¿qué fue lo que te pasó? A mí me pasó una vez. ¿Con qué cuenta la historia y luego la persona? No, yo llegué una vez a un canal, y cuando yo llegué, como que quiso dársela en cosita, y como que me trató así con indiferencia. La figura. Por encima del hombro, un poquito. Varón, hembra, hembra, hembra. Dando una pista, una pista para orientar el canal. ¿Extrema? ¿Cómo? ¿Está actualmente en extremo? Sí. ¿Es de las viejas o de las nuevas? De las nuevas. De las nuevas. Ay, no, pero entonces, Nerfa debe conocerla, ¿eh? Ojo, no es mejor que nadie. ¡Fue Nerfa! Fue Nerfa. Señora, Nerfa. ¡Nerfa! ¡Nerfa! Pero eso no te luce a ti. ¡Nerfa! ¡Nerfa! ¡Ay, metí a Nerfa! ¡Pero no te luce a Nerfa! Vamos a cuatro gentes que dicen lo mismo. La produ... 809-562. Yo estoy pensando que tú estás hablando de una amiga mía y de brea. ¿Ay? ¿Cuál es esa? ¿Y cuál es esa? No te apures. ¿A una amiga mía y tuya y de brea? ¿Tú sabes quién le pasa? ¿A nosotros dos? ¿Cuál es? La que dijo que fue a... Hello, buenas. Buenas, Roland. Roland, ¿a quién encontraste? Malo, malo. Yo me encontré con varias personas. Dame una. Uno de ellos, es rapidito, uno de ellos fue Correa. Fue en el 2017. Ok, Correa. Yo repartí a un periódico, fui a repartir a un periódico y me miró por arriba del ojo. Luego me encontré con el gordo de la lluvia. Yo hago Uber de madrugada, lo fui a llevar para The Wall muy bien, el pana todo bien, pero no da propina. No obligado, pero no da propina. ¿De dónde a dónde llevas de Mata Lluvia? De su casa, me voy a decirlo donde vive, a The Wall. Fue de madrugada. Y no habló nada por teléfono, no le escribió a nadie. No, 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 no. Estaba chateando, pero era con la cabeza abajo para no dar la propina. Ay, Dios mío. Y luego me he encontrado varias veces con Roche. ¿Con Roche RD? Roche RD. Afuera de la discoteca, en Mario City, el pana no pierde la esencia. No sé ahora, tengo mucho. Ok, ok. A veces que me he encontrado con Roche, no pierde la esencia. El pana no tiene que ver, el pana te abraza, el pana se une a ti. Que tú eres uno, él no es cantante cuando estás al lado de ti. Ah, para que tú ves, señores, Roche RD. Y el que, la experiencia eres. El muchacho dijo que él era como del Iber y tal. Uber, Uber. No, digo yo, amor, si tú vas donde Roche y le llevas... Ey, no te pases, no entiendes. Un envío. Y le llevas... No, eso es frecuente. O lo va y lo busca. ¿Qué tú quieres que Roche haga? ¡Entrégame a los niños! No, él dijo que se topó afuera de discoteca. Afuera de Wall, señor, de Wall. Mira, hombre. Y yo recuerdo esa situación, él se encontró con Matayuvia, que ese día fue que le dían a gas. ¡Ya está Matayuvia! No, hombre, sí, no es el U. Yo aquí ya. No, bueno. Dime, hermano, ¿a quién te encontraste? Óyeme, con el dolor de mi alma tengo que diferir del primero que llamó, que se encuentra el lápiz. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Yo, chamaquito, terminando la escuela, me encuentro el lápiz en el Coral Mall. Disculpa la cuña. No, no, no. Y nos topamos con un ascensor y el lápiz se quedó mirando al infinito. ¡Mira el lápiz, mira el lápiz! El lápiz mirando al infinito. Y tú emocionado. ¿Y no te saludó? Estoy esperando el saludo todavía. ¿Pero tú lo saludaste? Eh, lo miré de rehojo. ¡Ah, pero vea acá! ¡Es lo que se expliquió! ¡Pero vea acá es lo que dijo Sino! Si pestaño, lápiz, si pestaño, me vira. Si tú me miras de rehojo un ascensor, yo te traigo. Yo le digo... Yo le digo... Yo me desmonto en el primer piso que llego, aunque yo no vaya para allá. ¿Y un supleque fue? Te pego en las paredes, digo, abre ahí. Las personas también, cuando ven a una gente así famosa, no se pongan... ...que se ponen más pequeños o lo ven muy grande. Si tú lo saludas y él no te saludas, perdió él, como quiera. Le desmiento la mano. Usted lo saluda y ya. Punto final. Le digo, ¿qué fue? Hello, buenas. Saluden a un niño. Lo quebrea. ¿A quién viste, Broccoli? Yo me he encontrado con uno cuantos. Con Bullín, cuando yo trabajaba en el Capotillo, cuando él tenía el carrito rojo. Ah, el Corolla. ¿Allá donde lo viste? Ahí, por su casa, por donde él vivía ahí. ¿Y cómo te fue con él? Nítido. Me tiré una foto, tipo heavy y todo. Tengo las fotos ahí todavía en Instagram, la tengo. Durísimo, durísimo. ¿Con quién más? Me encontré también haciendo Uber, llevé a Gary, a Gary Acosta. ¿Qué? A Paquitín Osuna también, a Lomina. ¿Pero con Gary fue? ¿Llegaron felices cuando a dónde ibas? ¿Llegaron felices al final? No, no, claro, claro, tranquilo. Ok. ¿Y Gary no te cantó? Porque él canta como mujer. Dice, no, 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 no. Y cuando ven un Uber atrás, él va a caer. ¿Tú sabes con quién yo me encontré? ¿Con quién? Esto hace como ya 13 años de eso. ¿Con quién? Que salió un pantaloncillo, porque yo era de la gente que cortaba luz. Ah. Y cuando toqué la puerta, que salía de una casa por ahí, por la charla, donde vive el Tociclo ahora. Sí. Al Jeff y un pantaloncillo salió. Ah, y te dijo, mi tierra. Le digo, mire, esa luz no tiene tierra. Oye, 095-6227-32. No, no, me gustaría saber si él le cortó la luz o se la pegó. No, no salió en Bernabé. Le dijo, no me la cortes. Sí, volví, se la pegó. No me la cortes, pónmela. Hello, buena. Le dijo, te voy a pegar el cable, Jeffrey, está bien. Hello. Silvio Mora. Silvio Mora estaba en un evento y es un espectáculo de personas. Es tipo, saluda, conversa, te pregunta. Una gente. Es verdad. Y bien, bien. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde fue? ¿Algo privado? En una actividad privada. Y él estaba ahí saludando, él se baja de su tarima, te abraza, te saluda. O sea, un artista gente. Un artista gente. ¿Y qué tú pretendes una gente en una actividad? Que se ponga de odiosos para que ni le paguen. Y más si es privada. No, pero es artistas que no interactúan. Es lo mismo del lápiz en su tienda, entonces. ¿Significa que es? No, porque es un show, él está en su tienda, eso es otra vaina. Hello, buenas. ¿A quién viste? Bájate los volúmenes de radio, bro. El volúmen. ¿Cómo así? Ahí está, balo, el volúmen. Ahí está, ahí está. Mentor, 30. A tu lumbre. Nelfa, te amo. Yo también, mi amor. Brea. ¿Y al pájaro? Dime mío. No, a ti ya, nada más. Ah, no, porque al pájaro no lo quieren. Está bien, todo. El pájaro, él va a grabar. Ya, ya, ya. Dale la cámara para que grabe. Pero es un sentimiento, pero de lejos. Dale. Yo voy. Brea. ¿A quién viste? La mami Jordan. Y te atracó. Una vaina. Yo voy a mami Jordan y yo le digo, toma, llévatelo todo. Habla por encima de la pito. ¿Qué viste? La mami Jordan y, oye, fue una decepción, loco. Total, total. ¿Y qué esperaba? ¿Por qué? Mío, es la misma vaina. Yo creía que eso era un personaje, de verdad. Pero tú ibas como a Uber. Sí, sí, yo soy Uber. Y la monté. Sí. La muchacha. Yo quería dejarla. Yo quería dejarla y devolverle lo que me tenía que pagar. Dale lo cuarto. Pero, pero mi vida, ¿ella iba de impertinente contigo o iba hablando por teléfono? No, no, no. Ella iba hablando con una amiga y él, tú sabes que eso da taco. Bueno, parece que él escuchó algunas cosas que no debía, no debía escuchar, no le gustó. Fue decepcionante para él. Tu experiencia. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, tres, dos, dos. Nos quedan dos. Una. Hello. Hello, muchachos. Yo me encontré en una patronal, pero él no iba a subir todavía. Era Fran Reyes. ¿A quién? A Fran Reyes. A Fran. Sí, estábamos jugando domino, atrás, y él llegó y dijo, ¿se puede retar? Sí. Bueno, quiero público aquí, quiero gente que me hagan coro, déjenme jugar ese hecho ahí como un nomad del barrio. Lleva a caro. Ahí, ahí se le fue. Ahí iba ese Anelpa, señores. Llama de nuevo, bro. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, tres, dos. Hello. Nelf es bien. Hello. Hello, buenas. Hello. Hello, buenas. Ey. Adelante. ¿Qué tal, chico? Dime, hermano, ¿a quién viste y dónde? Nos vamos. Ya, la semana pasada ha habido. Tengo tres más, pero nada más voy a decir uno. Da uno, deja el para la semana que viene. Ya. Bulín. Eso hace años, cuando él empezó. ¿El qué? ¿El qué? Bulín. Ah, ok. Ah, Bulín. Cuando él vivía para allá, para la chale, en un residencial. Sí. Donde vive la chaca, está ahí. Ajá. Él pidió un in-drag para una amiga. Espérate, no, no. No, está bien, está bien. Un in-drag para una amiga, ajá. Para una amiga. Eso hace mucho. Cuando yo fui donde él, yo tenía el nombre real, yo no lo conocía con el nombre real. Cuando llegué donde él, él me pasa el dinero por la ventana, el vidrio bajitico, y me lo tira por ahí. ¿Y entonces? Entonces, cuando monto la chica, yo no sabía qué era él, la chica comienza a matar al pobre Bulín. Habla de él. Ay, mi madre. ¿Y qué decía ella? Él se cree que yo soy una cualquiera, que él me invista a cenar, pero con mucha S, donde no iban. Para sentirse de que es fina. Pero ella no era fina, porque era una gordita. No, así, no, así. Pero por gordita no, porque era una gordita fina. Pero tú no chocaste, porque tú estabas muy atento, señores. Hay que tener cuenta con esto. A mí me pasó, me pasó algo reciente. ¿Qué te pasó? ¿Con quién te encontraste? Me fue con un fanático. No, no, no. Que se encontró contigo. Cuando estábamos en la actividad con Raymond y Miguel. San Cristóbal. Sí, viene la doña. ¡Ay, una bota! Y yo me cuadro con ella, le da la foto a la cámara, a la hija, a la hija viene. Y cuando ella termina, a ver, ni te amo. Diablo, así no. Yo le dije, doña. Doña del día. Yo estaba ahí, a verlo. Tiene un efecto natural. Hello, buenas. ¿A quién viste y dónde? ¿Cómo es? Esta citadura. Ok, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde lo viste? Yo vi al Napo. ¡Al Napo! ¿Dónde viste a Napo? Y está vivo, mira, llamó. ¿Napo? En un punto. No, espérate, Pedro, señor. ¿Y qué tú hacías ahí, delincuente, también? ¿Puede ser un punto de chimio? ¡Pedre, escuchen! ¿Cómo es? Estaba llevando una balanza. No, no, no. No, no. No, no. Debe ser la... ¿Un punto, una balanza? ¿Y dónde? ¿Dónde? No, no te puedo decir, porque le cae. Ay, verdad, 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 verdad. Es que el Napo, el que habla así, que... ¡Eso es mentira, no! No, Carlos Carlos tiene una balanza. Ay, no, no. Es que pesa oro, de seguro. Él anda con una balanza pesando. Ven, que yo te compro y vendo oro. A un padrón le encontraron una máquina de hacer dinero. Es difícil que se la encontró. Y vino con el dinero. Ay, eso era una máquina de hacer dinero. A un menor en el capotillo le pasó eso. ¿Sabes que los payados lo utilizaban los menores a veces? Pa' eso, pa' tranza. Como con trece años, lo agarraron con una balanza y pila de tupefacientes. Como con trece años. Y cuando lo llevaron, Anderwey dijo, eso sí me lo encontré volando chichigua, que me busquen mi balanza y lo mío. Con policía sufre. Señor. ¿Tú buscan alevados o carajito? Un carajito. Yo me lo encontré y eso es mío. ¿Él le decía a ellos? Sí, sí. Dí que él era inocente, usando eso inocente. Claro. ¿Es el lado bueno? Brea. Ey. Soy yo de nuevo. Dímelo, bro. Ay, el de Napo. El de Napo. ¿Cómo es? Animales, andaba comprando. ¿Napo, animales o aves? Perico. No, pero... Ya, pero señores. Señores, vámonos. Mira, vámonos. A dos mañanas. Pero pa' comérselo. Pero animales, andaba. Pero pa' comérselo. Y entérate de todo lo que está pasando en el género urbano con Brea Frank. Brea Frank. Hello, buenas. Y la universidad de la calle. La UCA. Hablamos mañana desde San Suzy. 809-867-2862. Si quieres ir con nosotros, 809-867.